Radio Internacional conecta diariamente con Radio High en Buenos Aires en el 96.3 FM, con Radio FM Tiempo en Santiago de Chile en el 95.9 FM y con Radio 620 en Ciudad de México y también en Puerto Rico con Católica Radio en el 88.9 FM. Radio Internacional te acerca al mundo porque todos somos un solo mundo. Radio Internacional. Tu radio. Nuestra radio. Expertos de referencia en Business Class 2.0 Hola, hola, hola. Muy buenas tardes contigo. Roberto Cerrada en Business Class 2.0. Mi más cordial bienvenida a este espacio especial Expertos de Referencia donde estamos recorriendo, donde recorremos el conocimiento de esos expertos que nos aportan su conocimiento, su experiencia para ayudarnos a mejorar en diferentes aspectos de nuestra vida. En esta ocasión vamos a mejorar nuestros negocios y para eso tenemos hoy un experto, para mí, muy especial porque además de ser el especialista, experto en marketing online, ser el marketer número uno en Oriente Medio y uno de los más famosos marketers que es capaz de hablar en español y en inglés a la vez casi en Estados Unidos. Además de eso es un gran amigo, por lo tanto es para mí un privilegio tener aquí a Ernesto Verdugo. Ernesto Verdugo, además de ser experto en marketing, es productor de eventos internacionales y ha desarrollado una brillante carrera internacionalmente. De hecho, se dice de él que es una de las personas más viajadas del mundo. Está entre los más viajados. Muy buenas tardes, Ernesto. Bienvenido al programa. Hola, Robert. Estoy encantado de estar aquí en el programa. Ernesto, eres una de las personas más viajadas de este mundo, de este planeta. Has viajado por todo el mundo. ¡Guau! Sí, una de las 250 más viajadas del mundo. 250 personas más viajadas del mundo. Eso está bien. A muchas nos gusta viajar y además tú tienes una gran experiencia en esto. Pero realmente tú, profesionalmente, como más conocido has sido, es como experto en marketing. Bueno, en el mercado hispano sí. Trabajé mucho en esto. Dejé un poco el mercado hispano y me dediqué más. Ahora, bueno, ahorita lo que me estoy dedicando más es a ayudar a ponentes a que lancen su carrera. Porque existen muchísimos ponentes que tienen esa ilusión, esa fantasía, ese deseo de convertirse en ponentes. Pagan mucho dinero por comenzar su carrera como ponentes. Toman bootcamps, toman cursos, toman capacitaciones, gastan mucho dinero. Y después de convertirse en buenos en la plataforma, no los contrata nadie. Hablaremos de eso en un momento porque es un tema muy interesante, porque las cosas han cambiado muchísimo. Antes se podía uno ganar la vida como experto y ahora las cosas son diferentes. Pero antes de eso, Ernesto, a mí me gustaría saber, ya te hemos presentado, te he presentado, pero a mí me gustaría saber quién es realmente Ernesto Verdú. Bueno, pues Ernesto Verdú es un apasionado por los viajes, es un apasionado por conectar con las personas, es un apasionado por los idiomas, me gusta mucho, no solamente, bueno, pues domino el inglés, el español, el holandés, pero bueno, me defiendo bastante en italiano, en portugués, en francés, en alemán, algo de árabe. A mí las lenguas me encantan porque mi abuelo me decía, una persona vive tantas vidas, cuantos idiomas habla. Y estoy convencido, o sea, si tú entiendes específicamente cómo es que funciona el lenguaje de las personas, tú te puedes convertir y puedes entender muchísimo más de cómo es la ideología de ese país. Claro que sí. Ernesto, tú te has dedicado, primero, fuiste speaker durante muchos años, has pisado muchos escenarios, has viajado por todo el mundo dando formaciones, conferencias y demás. Después te dedicaste al marketing, yo te llevo siguiendo, conozco a Ernesto desde ya hace unos cuantos años. Pero ahora exactamente, ¿en qué estás enfocado? Pues como te digo, estoy enfocado en ayudar a ponentes a que lancen su carrera. O sea, ahora, antes, como funcionaba, o sea, como funcionaban las ponencias, había agencias que contrataban ponentes y entonces ellos, bueno, pues era como si fuera un agente de viajes. Y ellos decían, mira, va a haber un evento acá, pues te voy a mandar a Juan o a Pedro o a Lupe. Y así te mandaban a que tú tuvieras posibilidades. Pero esas, como las agencias de viaje, ya están casi obsoletas y desaparecidas. En Estados Unidos había una agencia muy famosa, si no recuerdo mal, NSA o se llamaba o algo así. Bueno, esa es la agrupación, se llama National Speakers Association, que es la asociación de ponentes internacionales. Pero eso ya ha cambiado, eso ya ahora es diferente. Totalmente. ¿Cuál es el nuevo paradigma? O sea, ¿dónde nos encontramos ahora? Bueno, por Internet ha habido una proliferación de expertos. Entonces, hay dos ideas, ¿no? Bueno, lo primero es que te tienes que convertir en experto y después se dicen que tienes que convertir en experto bestseller y vender por Amazon. Esa es una de las cosas que hacen la gran mayoría de las personas, que desafortunadamente eso tenía un renombre, pero ya ahora ser un experto en Amazon no es nada, porque todo el mundo lo es. Y entonces, pues lo que están buscando las personas es convertirse en ponentes. Entonces dicen, bueno, pues me quiero convertir en ponentes, me gusta, tengo un mensaje para compartir. Pero el problema es que no pueden conseguir que los contraten, porque por la proliferación de expertos y por el Internet, pues la competencia es horrible. Claro, es que antes había muy poquitos expertos. Entonces, yo quiero en mi empresa un experto sobre liderazgo, sobre liderazgo eficaz o sobre calidad o sobre lo que fuere. Y bueno, tenía pocas opciones. Ahora es verdad que hay tanta oferta que es difícil, ¿no? Es difícil para las empresas que contratan o los organizadores de eventos que contratan, no es fácil elegir, ¿no? Efectivamente. Y la cosa es que todos los expertos creen que es como ser artista, que los van a descubrir, cuando eso es todavía toda una falacia. O sea, obviamente no funcionan así las cosas. Porque además es que en el mundo de los artistas, yo tengo varios clientes que son artistas, está sucediendo lo mismo que en el mundo de los speakers. Pero ya no te tienen que descubrir, o te descubres tú o no te descubre nadie. Exacto. ¿Ese es el nuevo reto de los speakers? Absolutamente. Bueno, ha sido el reto por todo el tiempo. O sea, las personas que más posibilidades tienen de tener plataformas son los que toman la responsabilidad de su marketing. Entonces, nuestro gran cambio que estamos difundiendo a través del mundo es decirle a las personas, no te enfoques en ser un buen ponente. El ser un buen ponente te vas a convertir en un buen ponente mientras más experiencia tengas. Es el huevo y la gallina. O sea, ¿qué viene primero? Ajá. Entonces, lo más importante es que te enfoques en el marketing de ponente y no en convertirte en un buen ponente. Porque yo conozco muy buenos ponentes que nunca los contrata nadie y conozco ponentes terribles, pero que son muy buenos en marketing y se la pasan teniendo trabajo en todos lados. Ajá. Ahora mismo, Ernesto, junto con tu socio Mitch, estáis involucrados en un proyecto, a mí me parece muy interesante, en el que estáis organizando eventos, el Internet Expert Forum, alrededor de un montón de ciudades del mundo, llevando ponentes, además cada vez diferentes, por el resto del mundo en ese proyecto Speaking, ¿no? Lo llamáis Speaking... Sí, tenemos Speaking Dubai, Speaking Europe, Speaking America y, bueno, pues Madrid era una de las ciudades que teníamos muchas ganas de empezar y aquí nos estamos asociando contigo para también traer más ponentes después a España. Claro que sí. Hemos tenido la primera experiencia en esta pasada semana de Speaking Madrid. La verdad es que ha sido fantástico. Yo lo he disfrutado un montón y yo creo que la gente que estuvo también lo disfrutó. Lo más interesante es que hemos podido conocer la cultura, hemos podido conocer lo que está pasando en otros países desde el punto de vista de otros expertos y eso es muy importante porque además de primera mano lo que me ha gustado es que los expertos se han desnudado. Cuidado, no se han desnudado físicamente en el escenario, sino se han desnudado, digamos, intelectualmente y nos han contado un montón de cosas, eso nos ha dado buenas ideas. Cuéntanos un poco exactamente, especialmente para las personas que nos están viendo que o son ponentes ya y están en esa tesitura de que sí, soy ponente, pero no me están contratando, no estoy dando conferencias, no estoy dando seminarios. O aquellos que están viendo la posibilidad de dar conferencias. Ya hemos hablado de que el reto que tienen es hacer el marketing, pero en este proyecto ¿cómo encajan? Háblanos un poco de esto. Bueno, mira, el marketing para ser un ponente siempre ha sido exactamente igual, eso no ha cambiado en los últimos 30, 40 años, así empecé yo hace 25 años y sigue siendo igual, la única diferencia es que ahora se hace de manera digital. Lo que los ponentes necesitan es necesitan tener un video de demostración, ese video es importantísimo y ese video necesita ser de 4 o 5 minutos para que entonces la persona que te va a contratar tome la decisión, bueno, este es el ponente que quiero o este no es el ponente que quiero. Después necesitas también un video donde se explique tu carácter, más que nada la razón por la cual tú eres la persona correcta para que te contraten, necesitas tener también pues varios spots en los que tú hayas aparecido en los medios tradicionales como el radio, como la televisión. Bueno, en este momento haz de cuenta, este segmento que estamos grabando aquí se va a ir directamente a lo que nosotros le llamamos el Speaker Media Kit. El Speaker Media Kit siempre ha sido lo que se le envía a los organizadores de eventos y ellos así deciden. El error que todos los ponentes hacen es que ponen su sitio web, entonces se llama tunombre.com y en el nombre.com tienen un blog y ponen sus productos y ponen las cosas que hacen y ponen sus redes sociales. Entonces, eso desde el punto de vista de un organizador de eventos es totalmente irrelevante. Entonces, si yo me pongo en el punto de un organizador de eventos, de un productor de eventos y le digo a una persona, oye, si fueras tan amable de enviarme tu Speaker Media Kit y te mandan toda esa información que es irrelevante, instantáneamente esa persona queda fuera del juego. Sí, además ahora la mayor parte de los ponentes no tienen estas herramientas de marketing, que no solamente imagino que se trata de tener las herramientas, sino de saber luego, me encanta esta palabra en México, tú que naciste allí, mercadear ese Media Kit, porque no vale solamente tenerlo, que hay que tenerlo y bien hecho, sino que además que hay que mercadearlo. Claro, y eso es muy importante, porque tú no puedes mercadear algo, o sea, utilizando esa palabra, tú no puedes. A mí me encanta esa palabra, I love México. Tú no puedes mercadear algo, o sea, digamos que tú pides un catálogo, y en vez de que te manden el catálogo, te mandan la pruebita, te mandan el papelito, te mandan el adefesio, te mandan la fotito, y todo, te lo mandan un paquete así, te lo mandan así, y dices, bueno, pues, yo lo único que quería era un catálogo. Y eso es exactamente lo que están haciendo los ponentes, o sea, te mandan una bola de porquerías que no tienen ni idea de qué cosa es, cuando en realidad si me pones tú cuatro o cinco cosas que nosotros necesitamos, eso es exactamente lo que yo como productor necesito. Claro. Dicen por ahí, bueno, confieso que lo digo yo, que nadie que no te conozca te va a comprar, nadie que no converse contigo te va a comprar, o sea, no tenga confianza contigo te va a comprar, pero nadie que no te pruebe te va a comprar. Claro, que si eres ponente, solo hay una ocasión, porque el evento es el día 29 de noviembre, ¿cómo te pueden probar antes? Esta es la clave del media kit, ¿no? Exacto, exacto, y luego el problema es que estas personas que no tienen un media kit correcto, lo que hacen es que te dicen, bueno, pues yo voy a tu evento, pero quiero que me pagues mi billete en business class, quiero que me pagues mi suite, y quiero que me des rosas en la, ¿cómo se llama? Rosas, pero fresas en la boca. O sea, son personas que dicen, bueno, ¿cómo es posible? Esta persona no sabe hacer su marketing, pero se está poniendo como si fuera una diva, y eso es un problema. Además, al final, yo entiendo que una cosa, porque, ¿por qué la gente te va a contratar para un evento? Por un productor te va a contratar para un evento. Antes el paradigma, para mí, desde mi punto de vista, era porque tenías algo nuevo que contar, pero es que hoy lo que estás contando uno lo está contando un montón de gente. Para mí, la clave, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la clave es, te van a contratar a ti, porque el hecho de que estés tú, ¿cuántas personas va a haber en ese evento? Por el hecho de que seas tu ponente, y eso también es importante, y para eso tienes que hacer marketing. Claro, totalmente. Eso es importantísimo. Hay varias categorías de ponentes, y eso es otra de las cosas que la gran mayoría de los ponentes que quieren convertirse en ponentes nunca les enseñan en las escuelas. No solamente es el marketing, sino cuánto vas a cobrar. Sí. Ese es un problema. O sea, si yo te pregunto, bueno, ¿cuál es tu costo? Tu caché, aquí lo llamamos caché. ¿Cuánto vas a cobrar? Y tú me dices, bueno, pues voy a cobrar 5 mil euros. Y yo voy y veo tu marketing. ¿Tu marketing es malo? Yo decir, pero ¿cómo es que este vale 5 mil euros? Entonces, por eso es que es sumamente importante tener un Speaker Media Kit que quede perfectamente hecho, para que entonces tú, o sea, tú no tengas ni siquiera que justificar tus costos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo con el Speak In. También traemos a ponentes que ya son expertos, tenemos a ponentes que a lo mejor todavía están buscando ser mejores expertos internacionales. Y lo que hacemos es que no solamente los educamos en cómo ser mejores dentro de plataforma, sino cómo utilizar su marketing correcto. Entonces, ellos vienen, tienen la posibilidad de estar en el radio, tienen la posibilidad de estar en la televisión. O sea, trabajamos su marketing completo y, como dice mi partner Mitch, los hacemos, los empacamos como una celebridad. Te voy a poner el ejemplo para que entiendas específicamente qué es lo que estamos haciendo. Hay una joyería muy famosa en los Estados Unidos que se llama Tiffany. Sí, la conozco. No he comprado todavía nada ahí, pero algún día. Algún día, bueno, la caja de empaque de los regalos de Tiffany es muy conocida, es de color azul cielo, sino un color azul muy especial. Y entonces, si una mujer ve la cajita de una joyita de Tiffany y ve una cajita de una joyería normal, le va a hacer muchísimo más ilusión la joyería de Tiffany, porque sabe que es de calidad, aunque no haya visto el producto. Entonces, eso es exactamente lo que sucede. Porque esa cajita de Tiffany eleva su estatus. Eleva su estatus. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Si tú tienes un buen speaker media kit, es como si tú tuvieras una cajita de Tiffany. Si no, tienes una caja de cartón que no vale para nada y por eso no puedes cobrar lo que quieres cobrar. Pues Ernesto, más que una entrevista, esto ha sido toda una verdadera masterclass que nos ha compartido aquí Ernesto con esos tips fantásticos. Yo quería, para terminar, Ernesto, dos cosas. La primera, si tuvieras que dar un solo consejo, solamente uno, a estos speakers, a estas personas que quieren desarrollarse en el escenario, ¿cuál sería ese consejo? Mi consejo es que no se enfoquen en ser buenos en plataforma. Mi consejo es que aprendan a hacer marketing personal, marketing de ponentes. Y otro muy importante, si me permites. Por supuesto. No se enfoquen en el mercado de casa. O sea, si tú eres español, no te enfoques en el mercado de España. Si tú eres colombiano, no te enfoques en el mercado de Colombia. Siempre hay que enfocarse en los mercados internacionales. Y te voy a decir rápidamente por qué. Si yo soy español y quiero competir, va a haber muchos ponentes españoles y la competencia es impresionante. Sin embargo, si yo soy extranjero y estoy dispuesto a jugar el juego de la contratación de ponentes en cualquier lugar, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Van a decir, oye, mira, todos estos son españoles, este es extranjero, el extranjero atrae. Y tú sabes que el extranjero siempre atrae. Sí, totalmente. Pero además esto lo demostró Julio Iglesias. Porque Julio Iglesias ganó aquí el Festival de Benidorm. Fue Eurovisión, pero vendía cuatro discos. Tuvo que irse a triunfar a Miami. Y una vez que estaba en Miami, sí, ya Julio Iglesias ha triunfado también en España. Porque nadie es profeta en su tierra. Exactamente. Y eso es la mejor forma de escribirlo. Nadie es profeta en su tierra. Y si tú te enfocas en el mercado nacional, en el mercado interno, lo único que va a pasar es que vas a estar sufriendo porque vas a estar compitiendo con 70 mil personas. En el momento que no te pueden juzgar, porque obviamente juegas con otras diferentes reglas, pues es mucho mejor. Y como tú dices, en el momento que tú regresas a tu mercado nacional, pues obviamente tu prestigio subió. Y Ernesto, para todas estas personas que yo sé que has despertado mucho interés y que quieren empezar a ver esto de convertirse en ese speaker internacional y empezar a hacer su marketing y conseguir todas esas herramientas de marketing que proporcionáis, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, pueden ir a, en este momento solamente está en inglés, pero pueden ir a speakermediakit.com, ese es speakermediakit.com, pongan su mensaje ahí o vayan directamente a ernestoverdugo.com y ahí tengo un formulario donde me pueden hacer preguntas y nos ponemos en contacto. Vamos a tener una versión muy pronto en español, que vamos a tener este concepto. Así que si estás escuchando esto, por favor, regístrate o también que te contacten a ti. Oye, más fácil que eso, a ti te conoce todo el mundo. Directamente. En cualquier caso, si estás interesado en esto, pues ya sabes, en speakermediakit.com, te lo he leído, speakermediakit.com, te lo leo en español, speakermediakit en inglés. Pues allí o en ernestoverdugo.com, contacta directamente con él porque puede ayudarte también a convertirte en un speaker internacional. Ernesto, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, por esos consejos, esos tips que nos has dado y qué bueno tenerte en España a ver cuándo tenemos de vuelta por aquí otra vez. Claro que sí, Robert, muy amable. Pues nada más por mi parte, ha sido un placer estar contigo aquí en este espacio de expertos de referencia dentro del programa Business Class 2.0 y compartiendo contigo esta información, estos consejos que nos ha traído tan generosamente Ernesto Verdugo hoy. Nada más por mi parte, un placer, nos vemos muy pronto. Claro que sí, hasta ahora. Lo que vale mucho, cuesta muy poco. Radio Internacional, contigo en cualquier lugar del mundo. Escúchanos en www.radiointernacional.es, redes sociales y en nuestras aplicaciones disponibles para iPhone y Android. Radio Internacional, 92.9 FM.